Música Bueno chicas, pues el día de hoy vamos a poner nuestro arbolito de navidad Y aquí andan ya mis hijas bien emocionadas porque ya quieren ponerlo Y pues mi esposo no nos va a acompañar porque anda trabajando Pero aquí nosotros lo vamos a poner en la mano Pues aquí chicas, aquí es donde tengo todos los adornos Tengo de dos colores Porque pues cada vez vamos comprando diferentes colores y diferentes diseños Nosotros le ponemos de todo Ya tenemos como tres años con todas estas decoraciones Y pues estas son las que hicimos la otra vez Este que bonito Este muñequito que bonito Por acá tengo la falda del pino, la que va mero abajo Y unos gorritos navideños y las botas Y en esta bolsa también tengo más esferas Más adornos Y mira esta que bonita brilla Y de este lado tengo la serie de los foquitos Esta la agarramos hace como una semana en Walmart Ya que esta no quiso funcionar este año Ya no quiso prender Y pues el año pasado veíamos agarró estas tres series Y pues esta la compré ahí en el Walmart Es de 32.76 metros Y pues tuvimos suerte porque eran las únicas que quedaban de colores Y pues también cambian a color amarillo Y estas nos costaron 930 pesos Y era la última Tuvimos suerte porque ya las otras eran amarillas nada más Y pues agarramos estas Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ahora chicas, ahora vamos a poner esta falda, esta es la que va a ver abajo el pino. Y es de este diseño, con unos arbolitos. Y es de este diseño. Lo empecé a enjuagar así todo. Y pues ya que terminé lo sacudí, lo dejé ahí colgado en el tendedero toda la tarde. Y pues ya se secó. Y pues sí, sí le quita mucho el polvo porque está bien polviado. Y pues así es como está quedando esta faldita que va abajo. Y sí está un poco alto. No sé exactamente cuánto mide, pero sí, sí está alto. Y miren cómo quedó la faldita. Bueno, faldita porque esta yo la compré y pensé que era, pensé que era un tamaño más, más chico. Y cuando la abrimos era muy grande. Y ya tengo como unos cuatro años con ella. Y sigue así muy bonita el color y todo. Siempre la lavo en la lavadora. Y pues no se ha desbaratado, no se ha descocido ni nada. Miren chicas, ahí le puse las tres series de foquitos. Y pues ya, ya se las enredé muy bien. Y pues ahora sí mis hijas van a empezar a ponerle los adornos. A ese lado puse las dos botas. Aquí puse una y acá puse otra. Y todas nos faltan muchos adornos que ponerle. Aquí arriba estuve colgando esta, esta troquita de las que andan a la moda. Esta ya tengo yo como tres años con ella. Es de madera y esa la compré en el Smart. Y me costó como 25 pesos. Y está muy bonita, es de madera. Y ahí la colgué en medio de las botitas. Antes ahí colgaba esta. Pero ahora mi niña quiso que pusiéramos esa troquita y pues ahí la pusimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estos son de trapo, están muy bonitos. Gracias por ver el video. 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 Y pues ahora vamos a ir para afuera. Para poner los foquitos. Los foquitos ahí afuera. Estamos enredando. Este muro de foquitos. Pero se me hace que me van a ir. Lo que nos va a ir para afuera. Puse hasta por ver el video. Y pues también así fue. Como decoramos. Como decoramos. Y...